Y lo que hoy quiero manifestarles es la disposición desde la gobernación de Luila de seguir apoyándolos y mirando más alternativas, ¿qué más podemos hacer? Eso le estaba diciendo aquí a Desperto, ¿qué más podemos hacer? Porque la idea es de verdad buscar que ustedes mejoren su condición de vida todos los días. Que no solamente sea la entrega de estos kits y la formalización, sino que esta primera etapa sea abrir la puerta para seguir encontrando caminos de apoyo y de solución y que ustedes verdaderamente logren progresar, mejorar su calidad de vida y sacar adelante a su familia, a sus hijos, producto de su esfuerzo, con dignidad, trabajando. Es lo que queremos hacer con ustedes y esa es la concepción que tenemos desde el gobierno de Luila Crece. Los felicito por hacer parte de este programa, creo que están dando un paso muy importante y cuente con nosotros para seguir avanzando. Lo más interesante es que hoy ya quedan todos formalizados en la plataforma Génesis. Se fue un proceso que se hizo con Ismael Eizauro y con la colaboración de la alcaldía de Ovo y de Neiva, permitiendo que todos estos mineros hoy estén formalizados. Por eso es tan importante la presencia de la policía hoy. Porque justamente estos mineros ya dejan de ser ilegales para ser mineros legales de acuerdo a la normatividad de la Agencia Nacional Minera. Pero gracias a los técnicos que estuvieron presentes, al geólogo que los acompañó, a la ingeniera ambiental y desde luego al acompañamiento acá del doctor Isauro, que es una persona que sabe de minería, que le está apostando, doctor Luis Enrique Duzán, a formalizar al sector minero, que es de los pocos departamentos, que ojalá este tipo de proyectos se repitan, porque hay muchos municipios que lo requieren, como Palermo, como municipios del sur, que ojalá podamos seguir ayudándolos a ustedes. Desde la corporación, doctor Luis Enrique, mil gracias por todo su apoyo y confianza en el centro provincial y gracias al equipo que me acompaña. Especialmente hoy quiero darle el agradecimiento y las felicitaciones al doctor, a nuestro gobernador que está de cumpleaños hoy, decirle que Dios y la Santísima Virgen me lo bendiga, que me lo proteja y que me lo siga teniendo con mucha salud. Que nuestro gobernador ha sido uno de los más empeñados en sacar a nuestro departamento con su logo El Huila Crece. Y hoy estamos creciendo con la minería artesanal, con la cabeza de aquí es nuestro secretario Gilberto, con Ismael que ha sido la mano que ha tenido con nosotros para poder llegar hasta este momento y llegar a un paso que más adelante vamos a seguir luchando por cada uno de ustedes. Muchas gracias.